¡Suscríbete al canal! Ya ves, vale, está todo perfecto. Un partido en el que se nos viene dos equipos que vienen con mucho hype, jugadores nuevos, así que a ver qué nos presentan. Sobre todo yo creo que parte como un favorito el Salke 04, ¿no? Al menos a las predicciones así lo parece, aunque hay gente que sigue confiando en el equipo de Vitality que, a pesar de esto, yo he visto algunos pocos rankings que han hecho por ahí, le colocan bastante abajo. El equipo de Vitality que ya el pasado año como que se confiaba mucho en ellos, tenía un roster con mucho talento. Estaba con Lavrov, el propio Milica que venía de Vodafone Giants, tuvo problemas de visado pero lo solucionó. Y juegan muy bien y son jugadores con mucho talento pero no acabaron de despegar. A ver qué tal en este split han cambiado a cabo, Chart, por Exigenda. Más talento joven, rookie en este conjunto. Así que a ver qué tal este partido. Y también el Salke que viene con caras nuevas como Broken Blade. Sí, Exigenda yo creo que aquí en Superliga lo hizo bastante bien. Incluso fue finalista, ¿no? Estuvo un mapa de ganar con Origen BCN. Luego en Agorrogue yo creo que también cumplió bastante bien. Y ahora en el League, pues oye, le deseamos toda la suerte del mundo. A ver qué puede, ¿no? Hacer para su equipo. Normalmente es un top laner que, ya te digo, suele ser protagonista para bien. Suele cumplir. A ver qué tal en la League. Es otro nivel. Estás jugando con jugadores muy buenos. Broken Blade también que viene de TSM, de Team Solo Meet. Tal vez no hacer el mejor de los papeles. Sí que es cierto que ganaron pero dejaron la cara en el Mundial del 0-6 en grupo, si no me equivoco. Fue un poco desastre. Bissersen que pasaba a ser head coach y Broken Blade pues que pasaba al conjunto del Salke. Y abandonaba el que está ahora en Rogue. Tengo un lapsus. El top laner. No, no. En fin. El de antes, dices. No, el que está ahora. Es que, ¿sabes lo que pasa? Estaba pensando... Odoamne, Odoamne, Odoamne. Sí, Odoamne. Entre tantos nombres. Me venía Alfari. No, Alfari está ahí otra cosa. Estaba yo pensando en el TSM que comentabas. Que claro, es que se ha deshecho por completo, ¿no? Porque Doublelift también se retiraba al final de la temporada pasada. Con mal sabor de boca, ¿no? Doublelift que luego en Mundiales... Bueno, es la persona que más veces ha ido al Mundial, si no me equivoco. Y no ha pasado de grupos. Ostras, Roy, que Doublelift se retirara, no sé. Yo le he ponido un par de años más, pero bueno, hasta aquí he llegado. Bueno, ya va muchísimo tiempo, ¿no? En que, bueno, mucha gente le dice, por favor, vuelve a jugar, vuelve a jugar, vuelve a jugar. Pero de momento que se va a quedar como entrenador. Y Broken Blade, que era un talento de... Bueno, estaba en la TCL, en la Turkish Champions... Bueno, en la LECS Turquía. Era un jugador con mucho carisma y sigue siéndolo, pero ahí era muy querido. Se fue a Norteamérica con TSM. No estuvo mal el papel que hizo. También era Rook, aprendió con Mithy y Sven. Estuvo mucho tiempo con ellos. Y por fin lo vamos a ver debutar en la LEC. Porque nunca ha jugado en la LECS Europea. A ver qué tal lo hace en el día de hoy. Recordemos que hay un roster del Schalke que, deportivamente hablando, vienen del Miracle Run. Para que la gente no lo sepa, pues hicieron la épica de estar abajo del todo del split. Nadie quería ver sus partidas. Nadie quería interactuar con ellos de ninguna manera. Empezaron a ganar todas las partidas. Es verdad. Y se consiguieron meter en playoffs y estuvieron cerca de los mundiales. Fue una locura, ¿no? La temporada de verano empezó muy mal para ellos. Fue una terrible. ¿Cero cuánto? ¿Cero 10? No sé cuánto fue, pero muy mal. No sé qué tecla pulsaron, pero ganaban absolutamente todo. Hicieron la épica, se clasificaron a esos playoffs. Al final no pudo ser. Ya hubiese sido demasiado, ¿no? Se llegaron al mundial con un Gilius espectacular, por cierto. Gilius Game Changer, se llamaba él mismo. Mucha gente le decía MVP del split, pero claro, estaba Caps para decirle, no, esto es mío. Es que por mucho que juegues bien y te eches el equipo a la espalda, si lo haces durante tres semanas, las últimas tres semanas a mí no me vale, sinceramente. O sea, había muchos argumentos, ¿no? De que, bueno, claro, si eres MVP durante dos semanas, vale, te la sacas durante cuatro partidos, pero claro, se premia un poco todo el split. Claro. Entonces, pues, se sacaron al Gilius, pero sí que creo que fue importante para el Gilius. Las últimas tres semanas, Sky, son siete partidos, porque son dos y dos, cuatro, y una Super Week son tres. Son siete, es prácticamente, entre comillas, la mitad de la temporada, ¿no? Que son 18 mapas. Entonces, no me vale, no me vale, sinceramente. Ya parece que vamos a entrar, ¿eh? A la fase del draft. Ahora sí, Vitaly tiene el lado azul, el Shalke 04 en el lado rojo. Estábamos viendo ahí algo extraño. Yo no sé si es cosa mía, porque veo visiones. Lo has visto tú también, ¿verdad? Vale, vale. Y también comentar de este roster. Nueva cara, support, Shalke 04, limit. Viene de SK. Sí. Se estuvo hablando mucho que tal vez se quedaba fuera de la leg. Le salió la oferta del Shalke y decidió cogerla para hacer dupla con Neon en la botlane. Así que, a ver qué tal. Y también, Skins, un jugador que lo cambiaron por NG en la jungla de Vitality. Finalmente, pues, parece ser que van a optar por él, al menos al principio de este split. Ya luego con las academias, vamos a ver si hay cambios. El Shalke, precisamente, es un equipo que históricamente cambió mucho con lo de Forgiven. Hubo muchos cambios. En la jungla también el propio Zilus se fue. Y han vuelto y están más, bueno, acabaron más fuertes que nunca. A ver qué tal en este split. Y empezamos con el draft. Pues ahí está. Kali, Olaf, no nos sorprende esto demasiado. Desaparece Twisted Fate también. Un campeón que ya sabemos, ¿no? En la calle central puede dar muchísimos problemas. Pantheon, otro que está muy presente en el meta actual. Todos baneados, ¿eh? Todos los drafts, Pantheon siempre está presente. Y Twisted Fate, el que hemos visto de Caps. Y a partir de ahí ya, muy priorizado. En cuanto a baneos, mucha presencia por parte del campeón en los drafts. También Olaf está siempre baneado. Talilla también. Personajes que vemos de manera muy, muy escasa. Cuentagotas en este parche. 11.1. Que no sé si la semana, supongo que la semana que viene ya, las competiciones eran el 11.2, que es en el del live. Y el equipo de Team Vitality. First pick ya este Renekton para Xigenda. A ver cómo lo contestan. Tenemos personajes abiertos muy importantes. Tanto Kaisa, como Samira, como Jin. Hay muchas, muchas opciones. Así, a ver por qué se decanta realmente el Schalke. Bueno, no nos sorprende, ¿no? El first pick de Renekton en este caso se agota el tiempo. Tiene que escoger el Schalke 04. Veremos si es esa Kaisa de la que hablas. Otra vez, esto va a hacer una felios. Estamos viendo todo el rato esta rotación. A felios. Bueno, primero Thresh, luego a felios. Da igual, el orden de los factores no altera el producto. Y finalmente va a ser esta Lilia. Así que seguramente la siguiente rotación, si dejan a Bioto de la felios. Y tendría lógica, ¿no? Porque Team Vitality dice, ¿podríamos picar a felios ahora? Sí, no tenemos a Thresh. Así que, ¿con qué lo usamos? ¿Podemos picar el Tampkens? Tal vez no está saliendo. Así que a ver por lo que optan. Pero seguramente el Schalke tendría que cerrar la rotación con esta felios. Nos piqueaba la Lilia, también Lilia, muy baneada. Sí, la ha sacado el Yoya, ¿no? En la primera partida del día de hoy. Ha hecho una buena actuación, yo creo, el Yoya. Para su estreno, a pesar de que no ha podido sacar la victoria, yo creo que ha estado correcto él. Esto tendría que ser una felios, ¿no? Al menos lo lógico sería el pick de este campeón. Cuadra bastante. Además, contra una Kaisa tienes buen matchup. Así que a ver por lo que optan. Esto ya depende mucho de los jugadores, de lo que jueguen. Con Neon me encaja bastante. Así que podría ser la elección. Ahí tenemos a la felios. Aparece contra la Kaisa. Así que tendría que tener buen matchup. Y ahora yo sé, si fuera el Schalke, banearía supports para facilitar bastante el matchup en la bolding. Ya es fácil, pero puedes sacarle las mejores opciones a Kaisa. La Brupe es un jugador que tiene mucha Champions, así que supongo que tampoco se verá tan afectado. Así que a ver cómo sigue en esta segunda fase de baneos. Pues va a ser Seth, de momento, la elección del Schalke 04. Castigando, ¿no? Bueno, imagino, ¿no? Lo que ellos pensaban que podría ser picado para la calle central o para la posición de support. Cegragas, cuidado. Porque es un campeón. Así que se puede ver, ¿no? En muchas posiciones. Desaparece Cegragas en Team Vitality. Turno del Schalke 04 ahora. Veremos qué quieren quitar. Si irán a castigar support, como dices, Caen. Puede ser, ¿no? El Seth también lo hemos visto en el rol de support. Así que ahí está el Alistar. De hecho, en el otro draft ha pasado exactamente lo mismo en el DSK. Piqueaban Thresh en la primera rotación. En la segunda te baneas el Alistar. Porque es un matchup bastante incómodo, ¿eh? Para el Thresh a Felius este Alistar a partir del nivel 3. Y ya luego en mid y late game tienes muy buenas teamfights. Se le tiran encima de Thresh. Y por mucho que tengas el de Speyhardt, Alistar tiene la definitiva. Te puede flashear. Tiene muchas opciones el campeón. Y a ver cómo cierran esta fase de baneos. Va a ser la Tristana que hemos visto por parte de Humanoid hoy. No tan buena. Muy atrevido. Wacho, atrevido Humanoid con esta Tristana. Vamos a tener el primer pick del Schalke desde el lado rojo. ¿Va a ser un flex pick? No, va a ser un Gunplan contra un Renekton. ¿Se consideraba esto un buen matchup? O al menos que lo aguantaba. A ver qué tal el encuentro entre Seagenda y Broken Blade. Pues ahí está. Broken Blade que va a jugar con este Gunplan rápidamente. Las selecciones de Vitality son Jace y Nautilus. Vamos a tener Jace para la calle central. A ver qué tal, ¿no? Tiene aquí la posibilidad del Schalke 04 de jugar lo que quieran. Team Vitality con una composición bastante orientada a los primeros compases de la partida. Una Nidalee, un Renekton en la top lane. Sabemos que Jace es un personaje súper fuerte en el airgame que puede sacar ventajas a raíz de él. Y luego una Kaisa Nautilus en la bold lane también mucho, mucho seta. Va a ser Syndra para la línea del medio. Con bastante más escalado considero el Schalke. Pero cuidado, Team Vitality se saca ventaja en este early game. Team Vitality un conjunto que siempre ha optado por esta agresión en el early game. Ya no solo cuando estaba la Brobs, sino cuando estaba Jackthrold. También optaban mucho por este estilo. También recordemos cuando estaba Tila. Vitality siempre con ese afán por jugar muy agresivos en el early game. Bueno, pues parece que van a seguir, ¿no? Por ahí, al final tiene jugadores muy jóvenes. Sabes que normalmente cuanto más jóvenes son, ¿no? Y más agresivos suelen ser. Vamos a ver qué tal este cuarto partido. Después tenemos para cerrar la jornada un Misfits Fanatic apasionante, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Mucho hype alrededor, sobre todo el roster de Fanatic. Se ha ido Reckles. Es justificado el cambio. No sé, a ver qué es lo que sucede. Recordemos que al fin y al cabo Reckles decidió irse él. Se le acabó el contrato. No quiso renovar. Se fue de manera gratuita. A que yo subo mucha crítica alrededor de este cambio. Vaya estreno ha tenido, ¿eh? Vaya estreno ha tenido. Vaya estreno. Reckles sigue siendo Reckles en 2021. Cosas de la vida. Hay cosas que nunca cambian. Con Sivir, ¿no? Con su campeón históricamente más jugado, pues para su estreno ha dicho, mira, dame algo de confort. Quiero ir tranquilo. Y le ha salido muy bien. Entramos ya en la grieta del invocador Sky. Vitality, lado azul. Shalke, 0-4, lado rojo. Son equipos que, bueno, yo creo que no van a estar tan lejos en la tabla, pero en mi opinión, Shalke, 0-4, debería estar por encima, vaya. ¿Por el contexto del año pasado o un poco la sensación? Sí, yo creo que son... Bueno, a ver, es muy pronto, ¿no? Acabaron siendo un muy buen equipo. Sí, sí, sí. Es una realidad. Es muy pronto todavía para valorar, ¿no? No les hemos visto literalmente esta temporada. Vamos a descubrirles en estas primeras semanas de temporada realmente cuál es el nivel actual de los equipos. Pero a priori, yo creo que es un poco lo que está esperando todo el mundo. Ojalá, ¿no? Nos sorprendan. Siempre hay algún equipo que suele pegar la sorpresa y está más arriba de lo que esperábamos. A ver qué es lo que sucede. Podemos ya ver en el minimapa el detallito de Thresh. Pones el ward al segundo 40 en el bush. Te vaqueas, pillas trinket rojo. Y entonces a raíz de eso puedes controlar en todo momento los arbustos para jugar con Thresh, jugar de manera agresiva y así poder controlar la oleada y pues hacer un slow push. Esos son detallitos de los matchups. Aquí vemos el ward de Limit. También tiene el trinket rojo. Va a congelar la oleada, lo estamos viendo. Y van a stackearla. A ver cómo juegan esta botlane. Tanto Neon como Limit, que recordemos que se estrenan juntos. Porque Neon, sí que es cierto que ya estaban en el antiguo roster, pero Limit, que es la nueva dupla del AD Carry y del Schalke. Y estamos viendo ya cómo están jugando de manera bastante, bastante agresiva. Ahí está, intentando castigar desde los primeros compases arriba también Sigenda. Parece que va a intentar pusear la oleada, pero ya sabemos, los primeros compases de la partida tampoco sufre demasiado gampland, suele ser bastante fuerte. No suele sufrir y además Sigenda contra Broken Blade, ambos debutando. Su primera partida en la League, exactamente. Bueno, a ver qué tal estos dos toplaners. Muy buenos los dos. Sí, toplaners de garantía, ¿no? En ambos casos no creo que estén en el top, valga la redundancia, de la toplane. Pero yo creo que sí que van a estar a un nivel decente. ¿A quién pondrías? A Weepo y a Wunder, ¿no? Yo creo que sí. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos que seguir un poco con lo que conocemos de las últimas temporadas. Tampoco creo que nadie ponga a Broken Blade en la tier list como mejor topliner de la competición cuando todavía no lo hemos visto aquí en Europa, ¿no? A ver cómo cuaja. Los jugadores que se van a Norteamérica no suelen volver al máximo nivel. Recordemos, por ejemplo, el caso de Mithy, que se fue a TSM y ya luego como que no volvió a ser el mismo. Es que la época... Fue una época extraña para el jugador canario. La época de TSM para Mithy fue bastante mala. Fue algo raro, ¿eh? Sí, jugó muy por debajo, ¿no? Del nivel que nos tenía acostumbrados. Luego sí que se hizo que nunca volvió a ser aquí en Europa el nivel que dio en G2, por ejemplo, antes de irse. Pero sí que luego parece que al final remontó un poquito, ¿no? Encima Mithy se fue ganándolo todo con G2. Sí, sí. Entonces ya luego, pues claro, se esperaba mucho de él, ¿no? Al fin y al cabo. Y TSM pues que se estampó. Se estampó bastante con ese roster. ¿Ven qué sigue en Norteamérica, por cierto, en el roster de Cloud9 ahora junto con Perks? Vaya roster que tiene montado. A ver qué hacen durante este año. Estamos viendo que la partida de momento está pues bastante pausada, ¿no, Wolk? Muy tranquilo. Hemos comentado que Vitalik tiene una composición muy de Erliken. Tienen la Niali, tienen la Renekton, incluido el Jace. Estas son las líneas que son muy, muy fuertes. Tampoco me gusta a Gilius de momento en problemas. Y a ver cómo escalan ambas. Pero yo creo que si pasan los minutos y no hay acción temeraria, como con excesiva ventaja, yo creo que el Schalke tendría que estar bastante, bastante contento. Bueno, pues vamos a ver si pueden sumar la primera victoria de la temporada. Normalmente, en estas últimas temporadas, en estos últimos años, estamos teniendo el meme del Schalke que empieza 0-4, ¿no? Esos memes en Twitter. ¿Muchos splits seguidos, es verdad, por no decir? Sí, 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 sí. Todos yo creo que no, pero el año pasado seguro, sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que este año ilusionó un poquito más. No creo que empiecen, ¿no? Con un 0-4. Hay que mirar también, te digo, el calendario que tienen. Eso es muy importante para ver cómo empieza un equipo. Claro. Es que la Super Week que te toque contra los tres top 3 es bastante fastidiada. Aquí vemos a Skins, que es un juego en el que también se caracteriza muchísimo por ser muy bueno en early game. Y, de hecho, aquí podría buscar acción. Cuidado, cuéntamelo, Walk. Pues vamos a ver, ¿eh? Porque la linterna la recoge ahí Neon aguantando, ¿eh? Aguantando. Se estaba viendo el pre-dit del gancho de Nautilus y ha dicho, mira, voy a aguantar un poquito más de la cuenta. Y le salía bien al tirador de Salke. Ha estado... Yo creo que lo veíamos todos, ¿no? El pre-dit estaba claro y Neon también lo ha visto. Sí, se ha esperado un poquito. Ha ido ahí bastante, bastante justo el gancho de ese ancla. Y Limit, que está pusheando la oleada. Van a estamparla y probablemente vayan a hacer el dragón. Tienen tanto prio de medio como de botlane. Así que Lilia tiene el dragón a su merced. Yilius, que es un jugador con mucho, mucho carisma. Se le ha criticado bastante en algunas etapas de su carrera. Aquí va a coger Neon con la sentencia muerta de la Brock para que no pueda pillar a su AD Carry en el aire. Cuidado, parece ser que quiere constatárselo. Ahí está. El destello es perfecto por parte de la bronce. El anclazo también Neon, que va a tener que flashear. No sé si es suficiente. Le van a perseguir. Esquiz, que saca la primera sangre. Limit, que esquiva la lanza. Como puedan, así parece que le van a perseguir. A ver si llega la ancla de Nautilus. Lo tienen que tener dentro de muy poquito. Al final, Limit gira la esquina. Y parece que se salva. Y nos han querido calentar. Incluso la propia Kai'Sa tenía el destello. Podrían incluso haber intentado matar a Limit. Sí que es cierto que aún aguantaba el destello. Así que era una jugada complicada de forzar de más. Vemos en la top lane exactamente walk el mismo farmeo. Y de hecho creo que la oleada está al 50-50. Igualdad máxima en el matchup de top lane. En el de medio, Syndra. Ligera ventaja para ella de dos oleadas. Aunque creo que ahora Jace está cogiendo minions en el directo. Y una oleada de ventaja para comp. Neon, no obstante, está recogiendo esta. Así que de momento la partida bastante pareja. Importante walk kill en Nidalee. Sabemos todos que este campeón cuando empieza con ventaja. Pues el snowball es una de sus características. Así que los siguientes minutos importantes para un skins. Que precisamente eso es lo que se le da bien. Ese estilo de solo Q. De sacar ventaja en early. Que es su principal fuente de talento. Y ojo aquí porque se está colando los arbustos. Rockenblade no le ha visto. No sabe aquí el top lane del Salker 04 que está skins por la zona. Aún así está muy cómodo. Cuidado con el Xigenda que se pone agresivo. Rockenblade que acaba de subir a nivel 6. Tiene la definitiva disponible. No encuentra jugada. Vitality en la top lane. Estamos viendo cómo el Xigenda se ha ido. El skins ha tenido que vackear. Así que no van a poder hacer mucho más. Pingan el dragón. Los chicos del Salker 04. No sé si lo van a querer. Lo están buscando todo el rato. Tienes un Thresh. Con Thresh sueles tener la prioridad de bot lane. Es bastante fácil jugar alrededor de él. Y conseguir la presión. Van a hacerse ese primer dragón para el conjunto del Shalke. No creo que lo puedan responder. Pero ojo. Antes lo han respondido. Les ha ido muy muy bien. Sindra ahora mismo se está moviendo. Nidalee que tiene toda la jungla de abajo para farmearla. Así que no sé si va a ser esa la opción del jungla del conjunto francés. Parece ser que las cosas se van a calmar. Muy buena la visión por cierto en el río. Por parte del Shalke. Así que de momento todo bastante pausado. El primer dragón que va a ser de viento. Y no estamos teniendo mucha acción en ninguna de las partidas. La de G2 tal vez ha sido la más traviesa. Suele ser así. Bueno es jorra a uno. Mucho respeto. Cuidado con Seuss, Metibuipo luego. Y Gilisan. Un conjunto que... A ver qué tal Niski. Muchas ganas de ver a Niski en Fanatic. A ver cómo cuadra con el quinteto. Vamos a tener esa partida después de esta. Va a ser la última. Y muchas, muchas ganas de ver al nuevo roster de Fanatic. Porque se vienen cositas. Se vienen cositas al canal. Bueno lo veremos luego. Yo creo que tanto a Niski como a Fanatic. Son dos equipos a los que les gusta. Un poquito pegarse. Y un poquito jugar de tú a tú. O sea que yo creo que vamos a tener un partido bastante divertido. Empieza aquí Skins. Celerando de la grieta. Vamos a ver si lo pueden contestar de alguna manera. El equipo del Shalke 04. Porque no tienen prioridad en la calle superior. Estamos viendo a Gunplan sin maná. Farmear bajo la torreta. Esto permite a su agenda moverse. Para apoyar a su compañero y sacar este objetivo. Es el primer heraldos. Caen muy temprano. Minuto 8 y medio. Vamos a ver si lo pueden convertir en placas. Poner a alguien por delante. Objetivo importante sobre todo. Si no te lo intercambian ni siquiera por un dragón. Claro. Completamente gratuito. Y es una herramienta que te saca objetos míticos de regalo. Casi, casi. Porque si se pilla Skins, por ejemplo. Tres Platings o incluso la primera torre. Pues tienes el mítico prácticamente rusheado. Y sabemos ya que es algo que marca el tempo de la partida completamente. Esos objetos. Ese primer objeto mítico es necesario para poder presionar el mapa. No obstante, estamos viendo al Schalke. Ya, de hecho, Neon lo empieza en solitario. Le acompañan ahora mismo Gilius y Limit. Primer dragón que va a ser para el conjunto alemán. Que intercambian dentro de lo que cabe. A cambio del tempo del heraldo por parte de Skins. Y ahora, lo de siempre, ¿no? Vale, Schalke tiene el dragón. A ver cómo usan el heraldo Vitality. Pues vamos a ver. El dragón aquí lo estamos viendo. Se lo va a quedar el equipo del Schalke 04. El siguiente va a ser infernal. Por lo que tendremos grita de montaña o de océano. Así que dos bastante interesantes. Avedage con esta. Síndra también tengo ganas. A ver qué puede hacer Avedage. Que al final de la temporada pasada también dejó buen nivel, ¿no? Sí. Jugó, bueno, de hecho, se le llamaba Faker Dage, ¿no? Sí. Le iba a decirlo. Que era el mote que se le usaba. Es que jugó muy bien. Sobre todo las últimas semanas, ¿eh? El mira que el rana Avedage yo creo que fue pieza clave junto con Gilius. Jugando de locos. Fue un poco extraño, ¿no? Porque Avedage nunca ha destacado demasiado. Tampoco juega mal. No, es que no ha destacado ni para bien ni para mal, ¿no? Normalmente. Pero al final de la temporada pasada la verdad que sí que estuvo a su mejor nivel. Ya veremos qué tal lo puedo hacer en esta ocasión. Tengo muchas ganas de ver, por supuesto, a Milica también, ¿no? En la calle central. Ya sabes que en primavera no puedo jugar por problemas de visado. En verano luego, pues bueno, no fue tampoco su mejor split. Pero el recuerdo que tenemos aquí de su paso por Vodafone Giants es una maravilla. De hecho, fue el mejor midlaner de la competición destruyendo a casi todos. Y un problema, ¿eh? Lo del visado fue bastante malo. De hecho, le está pasando a Broxa. Ahora un poco de porcruisea para que lo sepa la gente. Broxa que no va a poder competir, al menos las primeras jornadas en la LCS de Norteamérica, por el tema del visado. Sí. Qué fuerte. Es un palo, en verdad. Sí, la verdad que tienen que tener muchas ganas, ¿no? De empezar a competir con el equipo, los jugadores, después de todo el parón, ¿no? Que hay al final de año en el LoL. Y te pasa esto, pues bueno. Al final tienes que aguantar, tienes que esperar. Ya sabes, ¿no? Que en estos temas poco se puede hacer. Y poco más. Por suerte pasa el principio de año que es, entre comillas, la época menos importante, ¿no? Del año competitivo. Sí. Toda la razón del mundo. El problema es cuando ya no puedes nunca. O sea, los visados que son, que se... Es perpetuo. Y cuidado aquí porque Brokemlaid podría estar en problemas. Tiene el cítrico, supongo. Cuidado. Tiene el destello. Va a gastar el destello. Ahí está. Skins que le quiere perseguir. Aparece Gilius y los teleports a la espada. Si quieren incorporar a dos jugadores. Skins que lo va a tener bastante complicado. A vida que se incorpora. Y yo creo que esto debería ser kill. Se está encerrando el stun. Es una maravilla. Acabo rematando a Skins. Milicha que está muy tocado. Sijenda también. Vamos a ver si quieren seguir. Parece que no. Se echa hacia atrás. El Shalke 04 se conforma con una kill. Esto va a ser una primera kill para conjunto del Shalke. Se pasaba un poco de listo Skins en el destello. Yo creo que él ya sabía que estaba muerto una vez tirase el destello. Y parece Lila. Cuidado. Sijenda. Te curas bastante con la furia de la Q. Pero para el Shalke lo iban a matar. Se ha curado muchísimo. No tiene ni chupa sangre, por cierto. Pero el campeón que está bastante bien. Y eso. Lo vamos a ver probablemente en la repetición. Pero Skins que yo creo que... Cuando él ha visto a la Lilia y ha flasheado... Bueno, cuidado aquí porque están viendo. Están todos sentados en un guarda el rival. Es que se están viendo los unos a los otros. Sí, se están viendo mutuamente. Así que, bueno, no creo que llegue a nada. Abajo con mientras tanto haciendo el baile en el dinero. Porque ha posado la oleada como quiere. Se van a quedar placas. Nadie le contesta. Estaba llegando ahora. Si no me equivoco ni él. Ahora, en este momento, Skins, cuando flashea y ve a los demás... Es siempre en el momento de... Vale, sé que la he cagado. Aquí. Cuando ve a Lilia y ve el TP dice, bueno, chavales, me voy a una vida mejor. Incluso me ha marcado Lilia. Bueno, la nana rítmica. F. Incluso la R de Syndra es overkill. Podría haberla usado tal vez posteriormente para seguir peleando. Hombre, hubiese matado a Sigenda ahora. Probablemente. O se hubiera quedado muy bajo de vida. Pero bueno, también a Sigenda está haciendo eso porque sabe que Syndra no tiene ulti. Y aquí estamos viendo un error que no he comentado en el directo porque nos han puesto la repetición. Pero rotaba Thresh para nada porque no ha estado en la acción de antes. Estaba en medio y tenía una oleada gigante. Comp ha tirado dos placas y ahora han dicho, chavales, ha troleado Thresh. Porque tampoco ha hecho nada realmente en el mapa. No ha llegado a tiempo. No ha llegado a tiempo. Y pues un error de posicionamiento en lo que es la greta del invocador te puede costar cinco placas. Tal vez me estoy columpiando, pero creo que ha pasado eso. Thresh ha ido a medio. Yo lo he visto en el Tribus de la calle superior porque se quería incorporarlo. No, arriba, pero claro. Es que eso es mucho tiempo. Sí, sí, sí. Es mucho tiempo el que pierdes. Comp ha pushado de manera rápida. Dos platings. Luego tiras dos placas. Y claro, el heraldo completamente gratuito a tu merced. Es mucho oro, Walker. Por este tipo de errores el competitivo a veces las partidas se te van. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa de momento. En 45 segundos va a salir el siguiente dragón. Al heraldo no le debe quedar mucho al segundo ya. O sea que en los próximos minutos yo creo que vamos a tener peleas y lógicamente si las gana el mismo equipo va a conseguir bastante ventaja. Botas de Botas Jonia para Thresh. Velocidad de habilidades que han mejorado en estas y está siendo una opción bastante buena para muchos, muchos supports. Jilus que se está acabando este bufo rojo va a baquear. Y a ver cómo plantean los siguientes dragones. Uy, el ancla. Un poco F. Un poco... Jamosarmy, ¿no? Un poco Jamosarmy. 15 segundos para el dragón infernal. Recordemos que el shalke cogía el primero. Y estamos en un meta que realmente los dragones walk en la mayoría de las partidas marcan bastante la diferencia. Sí, sí, sí. Veremos qué puede hacer el shalke 04. Parece que de momento esta torreta que se la pueden quedar. Eso sí, está poseando Vitality en la calle central. Viene Jilus a defender esto como pueden. El dragón yo creo que va a ser para Vitality con total seguridad. Ya lo han empezado skins de hecho. Tienen dos objetos míticos. Ninguno todavía en el equipo del shalke 04. Así que va a ser complicado. Sacan la torreta. Tienen que intercambiar básicamente porque si nos fijamos en los objetos, en la calle se tiene Galeforce. ¿Por qué? Porque la aliada de los cinco playthings tienen mucha ventaja en oro. Ahora mismo, si shalke pelea al dragón, mueren todos. Sí, sí. O le sale una pelea muy, muy mala y pierden el dragón. No podían básicamente hacer nada. Cuidado, Kenyon. No miran tal moto. Morro. ¿Dónde está el cocotrilo? Y esto no lo pueden pelear. Es por lo que te he comentado. Están muy por detrás en objetos. Pues vienen, ¿eh? No tiene mítico el aferios. No, no se van a ir. Saben que no pueden pelear. Tú tabulas. Ves la caixa con Galeforce y daga ventaja y dices, chavales, no tenemos nada que hacer aquí. Nos vamos, nos vamos. Bueno, al final se van a retirar. El heraldo lo empieza skins. Lo reconoce esto el equipo de Vitality. Van hacia la calle central. Aquí también combi y militia a intentar meter presión. Llega ahora sí el primer objeto mítico. Para el Neon, en este caso, el tirador. Ahí está. El Kraken. Bueno, la ha cogido tres minutos más tarde. De que la cabeza es a ligera ventaja para poder coger todos los objetivos del mapa. Está pasando un poco lo que estábamos diciendo en cuanto a draft, ¿no? Tiene un poquito más de presión Vitality en los primeros minutos de la partida. Han cogido dos heraldos. La torreta de la línea inferior. Cierta ventaja la que tienen. Pero claro, ahora van de pisar el acelerador, ¿no? Una buena teamfight, una cazada. Te coges el siguiente dragón. Sigues cogiendo ventaja en objetos. Tiras las tier dos. Y así es como tendría que jugar Vitality la partida. Y un Schalke que tiene que ir aguantando. Cuidado con esa agenda. Porque podría ser el más definitivo de Neon. Pero no debería de estar muerto pelado. Espérate, porque está llegando Helios Ultimate por parte de Gunplank. Llegaba Limit también. Ultimate también incluso. Del jungla del Schalke 04. Esto sirve para derribar la primera torreta de la calle inferior. Mientras han puesto los chicos de Vitality y el heraldo en la calle superior para intercambiar por esta torre. El heraldo que incluso puede golpear en la segunda. Estamos viendo que el Schalke está queriendo intercambiar objetivos todo, todo el rato. Vitality fuerza en top. El Schalke presiona botlane. Antes, al revés. Están jugando muy bien el mapa cada equipo como quiere. Por ejemplo, el Schalke dice. Vale, vamos a intercambiar. Escalamos, en teoría, mejor que ellos. O nos sentimos más cómodos en ese supuesto mid y late game. Y todo lo contrario por parte de Vitality que quiere forzar todo el rato. Buscan el hecho de castigar al equipo enemigo. De momento no lo están consiguiendo del todo. Sí que es cierto que tienen ligera ventaja. Usan el heraldo en top. 2 minutos 50 para el siguiente Dragon Walk. Por cierto, vamos a tener el alma de océano. Alma súper importante. Van a tener que pelear los siguientes dragones. Tal vez el siguiente los puede ceder a cambio de algún objetivo. Muy probablemente, tal vez, veamos al Schalke cediéndolo. Por el mero hecho de que no están en su mejor momento para pelear. Por ejemplo, Sindre aún no tiene el objeto mítico. Pero sí que es cierto que Vitality tiene que pisar el acelerador. Estamos viendo cómo hacen 1-3-1 en el minimapa. Y poco a poco, pues, irle sacando ventaja a un Schalke. Que ahora mismo está chilling. Está en el momento de relax. Id cogiendo ítems. Llegamos a los 3 ítems de Aphelios. Y a partir de ahí ya tendríamos que ganar Teamfight. Sí, yo creo que lo saben, ¿no? Muy, muy bien. Gunplan, Aphelios. La propia Lilia, Sindre, ¿no? Son campeones que de cara al final de la partida pegan muchísimo. Quizá, bueno, pues, Jey, Renekton, la propia Nidalee pueden decaer un poquito luego. Que eso sí que va a ser muy potente. Así que el Schalke 04 de momento muy, muy cómodo. Igualdad en el marcador. Unos mil arriba el equipo de Vitality. Pero bueno, este minuto 18 tampoco es ninguna locura. Caixa con dos ítems, ¿eh? Sí. Tabulas. ¿Ves la Caixa con dos ítems? Hay que aguantar el tirón ahora, ¿eh? Hashtag cuidado. Sí, sí, sí. Hashtag game over. Porque tienes que ir con mucho, mucho cuidado con esta Caixa. Una W que te comas. Te tira R. Galeforce, Q. Porque en Blade está muerto, diría, ¿eh? Vamos a ver qué puede hacer. Tiene destello, efectivamente. Pero va a ser muy, muy complicado la lanza que no impacta. Aún así le va a perseguir Skins el bolazo que lo esquiva con el destello. Está ganando tiempo, pero es imposible. Se lo acaba llevando el jungla de Vitality. Mientras tanto, el Schalke 04 ha intentado meter presión aquí en la calle central. Va a ser complicado, ¿eh? Tres jugadores de Vitality intentando defender la estructura. La Europa ha perdido bastante vida. Eso sí, fíjate cómo respeta, cómo se tiene que echar hacia atrás. Pero Vitality limpia lo ha leído sin demasiada complicación. Y cogen toda la jungla de la parte inferior del mapa. Saben que Anidali estaba en topa. Así que intentan intercambiar una vez más. Eso sí, Milicha que se va a llevar esta torreta de tier 2 de la top lane. Y siguen cogiendo ventaja a Vitality. Poco a poco, el siguiente Dragon Salen en 50 segundos. Tenemos un TP. Teleport para intentar acabar con la vida de Milicha. Vamos a ver si lo consigue Avedage. Que lo debería tener bastante sencillo. Ha gastado todo Avedage en el cronómetro de Milicha. Y ahora va a saltar con el martillo. Vamos a ver quién se lo puede llevar a Milicha. Que no quiere saber absolutamente nada más. Avedage que se va. Y hacia la mago. Yilius debería ir hacia la top lane. Al final se ha dado la vuelta. Avedage que ha fallado la E. Muy importante. La ha timiado mal. Y entonces, como tú has comentado, no tenía CDs. No puedes matar al Jace. Uf, liadita. Creo que sí. El cronómetro ha sido perfecto. Se ha evitado la muerte. Exacto. Se ha parado la ulti entera de Syndra. Y el stun. Y el stun. Con todas las bolas de la ulti. O sea, básicamente lo ha esquivado todo. Es un error, ¿eh? Porque realmente, Avedage, con ese TP, si lo juega perfecto, se va una kill. Sí, sí, sí. Yo creo que... Cuando tenía Flash Milicha, es que es complicado, ¿no? Creo. No sé. Lo podía haber jugado un poquito mejor. Pero bueno, es igual. Se salvan los dos prácticamente un cuarto de vida. El dragón que va a hacer aparición ahora. Tiene Vitality controlada completamente en la zona. Debería ser para ellos. Decíamos que este dragón, el tercero de la partida, al tener uno cada equipo, lo podía ceder. El Shalke 04, ¿no? Es el que menos te importa perder. Aunque se lo lleve Vitality, todavía está lejos del alma de dragón. Incluso el próximo... Bueno, cuidado aquí, Jilus, que no te viven. Pueden divertirte perfectamente. Supongo que lo han hecho porque no saben dónde está Thresh. ¡Uy, uy, uy! Bueno, bueno, cuidado aquí. Se lleva en la torreta del medio también el dragón. Vitality haciendo lo que tienen que hacer, jugando bien su composición. Sacando ventaja en estos minutos de la partida. Va a ser suficiente de cara luego. A ver qué tal lo juegan. Incluso puedes llegar a ceder el siguiente, pero entonces ya te pones en un problema. Sí, porque, bueno, también tú es una presión, ¿no? Para ti mismo el cuarto lo tendrías que pelear sí o sí. Aún así también te digo, ¿eh? 21 minutos de partida son solamente 2.000 de oro de ventaja para Vitality. Yo creo que no es una desventaja la que tiene el Shalke 04 insalvable ni muchísimo menos. Lo que pasa es que en los siguientes minutos Vitality tendría que buscar acciones en las cuales Shalke le esfuercen a pelear y entonces si peleas con tanta ventaja de ítems, porque estamos viendo que, por ejemplo, tiene no casi 3 ítems, pero la Kai'Sa ya va por el tercer ítem y el Aphelios aún está buscando el segundo. Sí, eso es. Entonces si Vitality busca alguna acción de pelea y Shalke se ve forzado a pelear, entonces es ahí cuando puede romper la partida. Podrían cazarle aquí, ¿eh? Cuidado. Estaba quedando en un war. Estaba quedando en un war. Perfecto. La W de Kai'Sa sin coltora con la ultimate. Y esto es terrible. Es lo peor que le podía pasar al Shalke 04. Kill en Kai'Sa. Va a acelerarla aún más aún. Exacto. Justamente esto. Y encima se muere el support del Shalke. Pueden pushar todas las oleadas Vitality. Ganan mucho tiempo en el mapa. Ganan tiempo todos. Así que esto es justo walk. Lo que necesita Vitality en 3 minutos 50 tiene el siguiente dragón. Será el tercero. Lo veo complicado que lo pelee el Shalke. Acaba de comprar el segundo objeto. Aphelios y Komp en base prácticamente tendrá ya el tercero, ¿no? Sí, le debería faltar 1.200. Así que, bueno, la situación que está complicada en ese sentido, pero ya te digo. Yo creo que con el tiempo, Ganplan, Syndra, Lilia, Aphelios van a hacerse más fuertes, ¿no? Que el equipo de Vitality. Veremos si estos pueden sacar ventaja antes de que esto suceda. A ver qué es lo que sucede. Van a plantear el Nashor, controlar toda visión. Es que ya realmente no puedes jugar para ningún objetivo. Sí que es cierto que puedes jugar en la visión del Nashor, sacarles toda la jungla, ir presionando las líneas, intentar hostigarles. Y, bueno, básicamente que su jungla sea tuya. Es lo que tienes que hacer, irle sacando ventaja. Coger el tercer dragón, tener ventaja en objetos. Y ya sí que en el cuarto ahí ya dices, vale, tienes que pelear. Me vas a pelear. Yo voy a tener cuatro ítems. Tú probablemente tengas dos o medio tres. Y esa pelea la tendríamos que ganar. Bueno, pues apuntas todos. 15, Raval. Ahí el picuchillo grande al final no lo consigue. Se lo va a quedar Gilius en este caso. Intenta pulsar ahora la oleada de la calle central. El equipo de Vitality. Y yo creo que ahora, pues eso, el Schalke 04 tiene la presión, ¿no? De no tener visión en el Nashor, de forma más continua. También te digo, yo creo que no se deberían ver demasiado incómodos luchando en esa zona, ¿no? Todos muy agrupados, contra un Gunplan, una Lilia, una Sirna, un propio de Aphelios, ¿no? Yo creo que deben andar con mucho respeto Vitality en la zona del Nashor. Sí, sí. Toda la razón del mundo. Encima la tienen muy bien controlada en momento. Así que va a ser difícil para el Schalke jugar los siguientes minutos de la partida, sobre todo. Están en modo Tortuga. El Catenaccio italiano. Poco a poco, escalando. Segundo ítem que no ha llegado aún para Gunplan. Imagínate lo por detrás que va el chupasangre. Sí. Que lo tiene Renekton. En base, probablemente, dentro de poco tenga el segundo. Mucha igualdad de lo que es la top lane en todo el encuentro, la verdad. Así que es cierto que Broken Blade, bueno, pues ha pasado de listo en una jugada, pero la ha intercambiado al cambio de presión en la botlane. Y la partida, pues, dentro que cabe, pues bastante igualada. Ya te digo, súper importantes los siguientes cinco minutos para el conjunto de Vitality. Tienen que buscar alguna opción e intentar sacar ventaja. Entonces ya sí que, si ahora mismo te haces el Nashor, rompes la partida. Sí, sí. Completamente. Es la típica partida que si cualquiera de los dos equipos se hace el Nashor, muy probablemente sea GG. Porque Vitality te arrolla y luego Schalke, si se hace el Nashor, estabiliza la partida y te van a hacer autoscale. Sí, además, en el caso del Schalke 04, si se queda en el Nashor, la limpieza doble da se tiene Vitality y tampoco se sea especialmente buena. La del Schalke es mucho mejor, así que podrían aguantar en ese sentido un poco, bueno, de manera más asequible, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Tienen visión, le están viendo a Vitality, se han dejado un ward justo detrás. Estos wards son traicioneros, por wards de estos pierdes partidas. Justo igual que hay en la entrada del buff azul. Mira, ahora lo va a limpiar Milicha. Ahí está. Está pasando la escoba un poquito por la zona del Nashor. Los deja a ciegas completamente a todo el equipo del Schalke. Se dirigen a la zona del dragón. Están intercambiando visión. 50 segundos. Una partida muy estratégica. Sí, una partida muy tranquila en cuestión de kills, ¿no? De peleas. No hay muchas. Pero bueno, yo creo que ahora se vienen los minutos interesantes, los minutos buenos, ¿no? Ahora sí que yo creo que con la salida de los objetivos empezaremos a ver esas peleas de equipo. En 30 segundos aparece el dragón. Este hablábamos antes de que lo podrían incluso ceder los chicos del Schalke 04, si no lo ven muy claro. Yo creo que lo van a ceder, 100%. Y ya al siguiente sí que se pegan. Porque, bueno, podrían intentarse pegar. Tiene dos ítems Gunplan. De hecho, parece ser que lo van a hacer. Te pean medio. Quieren buscar la piruja de medio. Y entonces, supongo que intentar contestar el supuesto dragón. A ver qué es lo que sucede. Raydon tiene toda la posición Vitality. Va a ser difícil para el Schalke entrar aquí. Van a intercambiarlo, supongo, por toda la visión del Nashor. Pero ya la tienen, básicamente. Así que no se tienen que comer mucho la cabeza. Sale el dragón en tres segundos. Walk, a ver qué es lo que hace el conjunto del Schalke. Pues vamos a ver, ¿eh? Porque tienen que andar con muchísimo ojo. Es que el pokeo de Vitality, poco a poco, vemos cómo está bajando, ¿no? La vida del Schalke 04. Las lanzas de Nidalee. Las golazos de Jace, en este caso. Incluso la W de Kaisa, que puede ayudar en ese tema. El dragón que lo van a empezar rápidamente. Ya en este minuto, yo creo que lo haces bastante, bastante rápido. De hecho, van a dejar a Kaisa, ¿no? Rusiándolo ya sola. A ver qué es lo que hace. Reconocen que no pueden pelearlo. Mucha ventaja en ítems. No se quieren comer mucho la cabeza. Eso sí, ahora ya tienen un reloj de arena. Bien bonito. Que dura 4 minutos 50. Ojo, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Han empezado el Nashor. Aquí, bueno. Ha flasheado Limit con la linterna, creo. Sí, ha flasheado Soul Flash. Y salvaba, ¿no? Ahí a Jilius le ponen la linterna para salir rápidamente. Había empezado el Nashor Vitality. Y al final parece que, bueno, no lo ven de todo claro y deciden desechar la opción. 4 minutitos ese walk para que venga la tormenta de, bueno, para el Shalke. Ese dragón lo tienes que pelear, ¿por qué? Porque si pillas el alma de océano no hay 5 para 5 que vayas a perder, probablemente, con toda la ventaja de objetos que tengas. Va a ser muy favorable para ti. Una teamfight 80 por 120 que la ganes, ¿sabes? Cuánta probabilidad. Así que el Shalke ya que tiene que sacar la libreta y decir, chavales, este es el plan que vamos a hacer. Así vamos a ganar la partida. Tenemos que hacer algo porque tenemos una batalla en 4 minutos. Una pelea grupal que tenemos que ganar. Así que vamos a plantear algo en la grita del invocador. Parece ser que quieren la visión del Nashor. Cualquier pelea ahora walk es partida. O sea, cualquier error se te va. Estamos en los minutos absolutamente claves de la partida. Ya estamos viendo el pokeo que empieza a hacer estragos en Avedague. Le obligan a echarse hacia atrás. Renécto, mientras tanto, puseando la calle inferior. A ver qué pasa aquí. Van a pusear simplemente, ¿no? Al hiper la oleada. Tanteándose los equipos, ¿eh? Aquí en la calle central. Un error, como decimos, te cuesta la partida ahora mismo. Así que hay mucho respeto. Mucha distancia, ¿no? Entre un equipo y otro ahora mismo. Casi tres ítems para... Estamos viendo muchas botas con ya, ¿eh? Madre mía. Incluso podría... A ver, no creo que... Si eres Vitality realmente en este punto, ya no te interesa empezar el Nashor. O sea, tienes en tres minutos el dragón de Oceano. Claro. Es un objetivo que yo, sinceramente, creo que si haces un setup decente, vas a ganar el 5 para 5. Con la ventaja que tienes. Así que no tienen por qué comerse la cabeza con el Nashor. No creo que lo empiecen. Faltan tres minutos para otro objetivo que es, a priori, igual de importante que el Nashor. Porque es un alma de Oceano. Así que no tienen por qué darle muchas vueltas al tema. Estamos viendo aquí la Brov como lo ven por el Guardian de Visión. Ahí lo van a limpiar, de hecho. Si no me equivoco. Ahí está. Limpian toda la Visión del Río. Coge la primera de medio. El conjunto del Chalke. Y qué importante es que Vitality aún tenga la Torreta del Medio. Y bastante entera. Aquí sí que la van a poder castigar. Pero cuidado porque Esquince está por la espalda. La Brov también parece cazado. Pero con el anclazo consigue coger distancia. No consiguen hacer nada sobre él. De hecho, se quiere incorporar Militza a Linterna que recoge a Bedague. Se van a poner a salvo. El bazo que no conecta tampoco. Y Reniton, mientras todo esto pasa, pulseando libre en la calle inferior. Sí, han cogido muchísima ventaja. De hecho, Chalke ha perdido una oleada en top entera. Se ha estampado contra la Torreta. Han querido pushar Medio. No lo han podido conseguir ese objetivo. Dos minutos para el dragón. Sigue pasando el tiempo. Se les está metiendo un poco la soga en el cuello al Chalke. Tienen que hacer algo y no saben el qué. Están completando. Mínimo el tercer objeto de Aphelios. Que lo tiene ya. Prácticamente diría porque está vaqueando. ¿Lo tiene ya el filo? Yo creo que sí. Está vaqueando. Cuidado porque han cazado a Jelios. Esto puede ser clave. Intenta dar la vuelta a la jugada. El equipo del Chalke 0-4. Parece que lo consiguen porque han acabado con la Brov. Kill para Neon. Si no lo tenía ya Skain. Ahora sí que va a ir a por ese filo infinito. Han gastado muchos recursos realmente. Así que a ver qué es lo que sucede. Un minuto cuarenta para el océano. Esto sería catastrófico si fuera a 20 segundos de dragón. Entonces sí que sería F. Porque encima les das 5 minutos al Chalke para poder conseguir el objetivo. O para tener tiempo a escalar. Y vamos a ver aquí la repetición. Lo cual era una cazada de Jelios. Pero posteriormente el cazado iba a ser cazado. No. El cazador iba a ser cazado. Exactamente. Ahí está. La Brov que acaba cayendo. Han usado muchos recursos en él. Le han tirado de todo. Acaba muriendo aquí el support de Vitality. Volk. Un minuto 10. Ahí está. El filo infinito para Feli. Eso que comentábamos. Ha subido a nivel 16. Broken Blade también. Importante. Y ahora yo creo que el Chalke 0-4 sí que está en una posición mucho mejor que antes. Para intentar la pelea. Ya veremos. Suficientemente buenos. That's the question. Eso lo sabremos ahora. Despejaremos la incógnita en nada. Porque en un minuto aparece el siguiente dragón. Y sí o sí va a tener que pelear el equipo alemán. Vitality que está a tan solo uno del alma de océano. Que hombre yo creo que ya sí que sería una ventaja muy grande para ellos. Esta teamfight creo que si la juega muy bien Chalke la puede ganar. Tienen definitiva de gunplank. Tienen todas las ultis. Tienen muchos destellos. Tienen el exhaust de Thresh también. Así que cuidado con esto. Muy clave cómo se juega esta teamfight. 30 segundos para el objetivo. Sabemos que los dos equipos ya están luchando por la visión. Vamos. Es lo más importante. De hecho lo encuentro hasta ahora. Estos siguientes segundos. Y a ver qué hacen. Además es que contra la composición de Vitality. Si no tienes visión te vas a comer un pokeo tremendo. Cuidado porque el gancho ha sido bueno. Se tira la índole hacia adelante. No sé si es buena decisión. Aún así ya estamos viendo que está pegando gratis Neon. El que saca la kill es Broken Blade. Se va a dormir aquí todo el mundo en la calle central. Y el que va a morir va a ser Militza. Le sale muy bien esto. Al shalke 0-4 sacan dos kills. Skyn y el dragón que lo tienen a placer ahora. Pues le sale muy muy bien Wolk. Y esto significan 5 minutos más de escalado para ellos. Eso te tiene que ser dragón para el shalke. 5 minutos de oxígeno. Ahora mismo han cogido una bombona. Sí, sí. Esto para nosotros. 5 minutos más de oportunidad de poder escalar y coger objetos. Para llegar a ganar el 5 para 5. Y todos son buenas noticias para el shalke. Vamos a ver aquí la repetición. Muy atrevido Limit con este gancho. Y no solo el gancho sino la segunda Q. Te tiras a por él. Te activas el aftershock. Te tiras E de espellejar. No le han hecho Focus. Yo creo que aquí si todo el equipo de Vitality le tira todo. Creo que llega a morir. De hecho se ha quedado a muy poca vida. Flasheaba fuera Limit. Y aquí ya sí que te han cazado. Te han encadenado todos los CCs. Acaban con tu vida. Y en el momento que matas a dos integrantes de Vitality. Pues te haces el dragón. Un dragón walk que te da eso. 5 minutos de respiro. Sí. Muy bien Gilios. En esa team fight flasheando hacia delante para dormir. Tanto a Militia como Comp. Podían acabar matando a Militia finalmente. A Comp le han gastado todos los summoners. Cosa importante. De cara a la siguiente pelea. Va a pasar mucho rato. Hasta que tenga sobre todo el destello disponible. El tirador de Vitality. Y ya está buscando su cuarto objeto. No creo que le quede demasiado de hecho. El filo infinito de hecho va a ser. Va a tenerlo dentro de muy muy poquito. El Jace que va con el Eclipse. Va perdiendo ¿no? Folle un poco el Jace ya en esta partida. Va siendo menos útil cada vez. También lo está haciendo poco a poco la Nidalee. Al contrario que Liliac que estamos viendo pues que. Ha hecho una team fight muy muy buena. En el pasado minuto. 3 minutos 40 para el dragón. Renekton que pushe a la olada de bot. Y podríamos tener. Bueno esta va a ser la primera derrota y la primera victoria de cada equipo. Eso es. Mira jornada. Están estrenando esta temporada aquí en el cuarto partido de ella. Que da todavía uno. El quinto partidazo. Midsfit contra Fonati. Que lo tendremos a continuación en cuanto termine este. Cuidado aquí. Niunca se va a quedar bastante solo. Cuidado. Lavrov que no tenía destello. Si no yo creo que ahí. El AD carry del Schalke 04 lo podría haber pasado un poquito mal. Empiezan el Nasr. De hecho los chicos del conjunto alemán. Vitality lo sabe. Ojo con el pokeo porque pueden meter en apuros. Cae muy rápido. Cae muy rápido. Schalke 04 está a la mitad de la vida aproximadamente. Si Henda que ha venido con el teleport. Se quiere incorporar con sus compañeros. Las lanzas que empiezan a picar. Schalke 04 está posicionado para castigar. Exactamente igual que Jace con los bolajas. Se va a meter Schalke 04. Y se lo ha quedado. Lo roba Vitality. Lo roba Schalke 04 ahora. El Neon que saca otro asesinato. Aún así la jugada. Yo creo que Vitality la firma. La firma. Pero vamos. Una vez. Dos. Tres. Cuatro veces. Firmas lo que quieras. Un pañuelo firma si quieres. Porque esto va a ser mucha, mucha ventaja. Van a tirar la torreta de Tier 2 liada. ¿Por qué haces este 50-50? ¿Con qué necesidad? Sí. Además es que tampoco… Pero por qué plan… ¿Cuál era? ¿Sabes? Vamos a ver la repetición. Porque supongo que Schalke tenía un plan. Quiero pensar que tienen un plan aquí de evitar o llevártelo de alguna manera. Como tirar un combo entero o algo así. A ver. Vamos a ver lo que intentan hacer. Hay muchos equipos que lo que hacen es calear el burst y entonces tú lo acabas. El gancho no conecta. Sí, sí conecta. No sé. No ha habido nada que tú digas querían hacer esto, básicamente. Ha sido un 50-50. Han cogido la hamburguesa. Le han dado un par de vueltas y que se la lleve quien se la lleve el mejor. Lo que me parece raro es que tú sabes que Vitality está al otro lado. Estás viendo las lanzas. Están 50-50. Las bolas de Jayce las estás viendo también y no había ni un guard al otro lado del muro. No sé. Ya te digo. Tienes herramientas para, yo creo, intentar castigarles. Al final, un gancho de 3. ¿Cuántas veces hemos visto, no? Que Syndra a través del muro te burstea. No sé. Haberlo intentado. Alguien incluso que se ponga por detrás del Nashor por si te lo roban, ¿no? Con una lanza, con un bolazo, algo random por ahí. Pero no. Al final ha sido Skins que ha entrado al pit del Nashor y se lo ha quedado ganando muchísimo tiempo para su equipo y para darles mucha ventaja porque el Salker 04 se estaba viniendo arriba en los últimos minutos, ¿eh? Sí, sí. Les ha amparado totalmente. ¿Sabes lo que significa este Nashor? Ya no solo las torretas, sino que va a prepararte el mapa completamente para el dragón. El dragón, claro. Es que eso es lo peor, realmente. Ya no es ni que te tiren las torretas ni nada, sino simplemente el hecho de que van a tener o tendrían que tener, gracias a toda esta ventaja, un dragón cuanto menos casi gratuito, podríamos decir. Además es que el buffo de Nashor se acaba justamente cuando sale ese dragón, sería alma de océano para Vitality. Eso sumado a las curas que tiene Skins, a lo que se cura el propio Renekton, va a ser muchísima curación en teamfight. A ver cómo lo plantean, porque esto está muy, muy difícil para el Salker. Y qué bien le vendría ese alma de océano al propio Salker 0-4, porque el pokeo está siendo una locura por parte de Vitality, ya lo estamos viendo. Está claro que si Salker tuviera alma de océano, pues esta partida la ganan, porque es que encima su composición es muy buena para el 5-5 si tienen ventaja, pero no la tienen en esta partida. Lo está jugando Vitality bastante, bastante bien, realmente. Sí que he sido que la teamfight de antes, la del cuarto dragón, pues han patinado bastante, la ha jugado muy, muy bien Salker. Estamos viendo que están intentando contestar esta prioridad de medio, pero ahora las teamfights Volk, no sé yo, no sé yo, Renekton está muy, muy fuerte, también los carries va volando. Ojo que se lía, sale el dragón, ojo que se lía porque activa la R, Gilius se acaba de quedar dormido, con que gasta el limpiar, Sigen de activa la definitiva, se echa hacia atrás el Salker 0-4, han baiteado la ultimate de Renekton, y cuidado con esto porque el dragón ya cae muy rápido en este minuto de la partida definitiva por parte de Gunplan, y quiere venir absolutamente con todo el Salker 0-4, quedarse el objetivo, pase lo que pase, se mete Gilius, y se lo va a quedar Gilius, le devuelve aquí la papeleta a Skid, salen hacia atrás, la linterna es una maravilla por parte de Limit, le sale perfecta la jugada del Salker 0-4. Lo roba, tío. Prision Break, Gilius. Esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo el partido. Entra, roba al dragón, Zonya, flasheada con la linterna, se va. El escape perfecto, el escapista. Épico. Crimen perfecto, ¿eh? El crimen perfecto. Madre mía. Lo realizó Gilius. Pues ahí está, sí, algunos crímenes perfectos ha realizado a lo largo de su carrera Gilius. Ojito como lo hacía, ¿eh? Se metía, robaba al dragón, y ahora lo íbamos a ver. Activa el cronómetro, la linterna que lleva ahí un rato, el ancla muy temprano. Ah, muy temprano, sí. Pero es difícil, ¿eh? Es muy complicado. Es complicada de limear. Sabía que iba a flashear, la Brock de hecho la ha hecho el predict, pero no era suficiente. Cinco minutos más, Volk. Añadimos a la cuenta. Añadimos un poquito más de tiempo. Venga, 37 minutos. Tampoco tenemos mucho más que hacer, Sky, ¿no? Ya a la hora que... Bueno, ahora ya sí que sí. Tres dragones cada equipo. El siguiente es Alma, sea para quien sea. Ya no hay vuelta de hoja. Y es una partida que está yendo de un lado para otro en todos los momentos. Jilus, que ya ha hecho la épica, pues... Bueno, con este dragón ya... Más no puedo hacer. Bueno, sí puedo hacer más. Robar el siguiente. Robar el siguiente, ¿no? Se parece España. Aquí roba a todo el mundo, macho. Es tremendo esto, ¿eh? Es tremendo. Está habiendo un montón de error de objetivos, pero bueno, eso le da más emoción, ¿no? Al partido realmente en tres minutos y medio. Tendremos ese dragón en un minuto y quince segundos. Tendremos el Baron Nashor. Llega el filo infinito para Gunplan y ya está en cuatro objetos el pirata. Cuidado con esto. Cuidado porque lo comentábamos. Tiene personajes que son muy, muy fuertes. Y por cierto, antes del anterior teamfight, la verdad que había tirado el zon al aire. Ha hecho mis click. No lo he comentado, pero ha sido bastante extraño. A ver qué tal en la Seagame de teamfight. Cuatro mil de oro abajo, Shalke. Pero claro, estos cuatro mil de oro son un poco significativos porque tus campeones, por ejemplo, Aphelios tiene más rango que Kai'Sa en una teamfight 5 para 5 que se juegue normal y no haya cosas extrañas. Luego la Sienda tiene mucho más rango y es bastante más útil podríamos llegar a considerar que el Jace. Lo mismo para Lilia contra Nidalee. Así que digamos que la ventaja de oro es como un poco significativa. No tan simbólica. Así que cuidado con esto. Porque la siguiente teamfight, sinceramente, si yo tengo que decir quién gana la siguiente teamfight, yo creo que ahora mismo ya gana Shalke. En un 5 para 5 normal que no pase nada extraño. Ojo el miedo que tiene Compo en el cuerpo. Pues a pesar de ir con limpiar, de tener el destello disponible, se ha buildeado Fajín de Mercurio. Así que sabe, ¿no? Que es pieza clave en este momento en las peleas para su equipo. No le pueden cazar. Es el único daño tangible que tiene Vitality. Y por cierto, es Seagenda 0-0-0. Eso te iba a comentar ahora, ¿eh? Puede ganar, depende de cómo se hacen las cosas, con un 0-0-0, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué pasa. El top laner. Nuevo top laner de Vitality estrenándose aquí en Lalek. De momento, eso sí, lleva un farmeo bastante interesante con el Renekton buscando ya su siguiente objeto. Otra torreta que cae aquí a favor del Shalke 04. Sí, de manera gratuita. Estamos viendo, ojo, cuidado con esto. Interesante el minimapa. Kaisa y Nautilus que se han quedado. No sé si para flanquear o qué están haciendo, pero... No tiene las armas a Felios, ¿eh? Que quieres ni para pegarte ni para rushear el Nashor. Así que todavía el Shalke 04 parece que se lo va a pensar. Quieren chisear a alguien por si alguien pasa por ahí, pero no saben que se está... Bueno, que van a empezar el Nashor probablemente. A ver qué es lo que sucede. Kaisa y Nautilus que siguen haciendo una trap. Puede ser que alguien pase por ahí. Uy, si los ven lo alían, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Los han visto. Los han visto porque han pingado en el mapa. Exigiendo a que ya viene aquí a abrachar un cable a sus compañeros. El cangrejo que lo van a asegurar rápidamente. Se agrupa el equipo del Shalke 04 en la calle central. La verdad es que recoge la linterna Asigenda que recibía ahí la semilla rodante. Y está Vitality completamente zoneado de su calle central. Es el único militia el que está aquí para intentar defender a esta torre. Mientras tanto vemos cómo la oleada ya lleva por la calle superior. Pero no va a ser castigable por parte de Vitality esto. Saben que Kaisa estaba quedando. Van a tener tiempo suficiente como para tirar esta torreta. Recula. El conjunto alemán. Walk. 50 segundos. Uy, 50 segundos para el siguiente dragón. Este ya sí que sí. No hay más. Ya no hay más tiempo de descuento. Es alma para uno o para otro. Así que va a ser muy parada. Cuidado con Komp. Komp. Compactiva la definitiva. Ha dejado el límite muy muy tocado. Tira con todo hacia delante. Hay el AD Carry de Vitality. No consigue la kill. Cuidado con esto. El pokeo que puede ser clave. Está bajando mucho la vida del Shalke 04 ahora. Que tienen que respetar. Que tienen que echarse hacia atrás. El pokeo ya no va a ser tan importante. Porque tienen dos dragones de océano. Así que poco a poco van a ir regenerando ese extra de vida. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Eso sí. Prioridad medio súper importante. 20 segundos walk. Sola el dragón. Ahora se va a liar. Ya es la última oportunidad de los dos equipos. Quien se lo vive probablemente se vive la partida. Y el Nashor en consecuencia. Así que esta diferencia es la más importante. Pues vamos a ver lo que pasa aquí. Cuidado con las bolas de Sidra. Que ya tienen que picar una barbaridad. Las de Militia que ya estamos viendo. También pegan bastante. Se va Vitality hacia el Nashor. Shulk 0-4 se va hacia el dragón. Cuidado porque se han quedado dos jugadores en el dragón. Esto es el dragón por Nashor. Vitality aquí. El Nashor activa la definitiva a Broken Blade incluso. Pero no lo va a parar. Vitality el dragón para el Shulk 0-4. Por lo tanto el alma de Oceano para ellos. Y el Nashor se le va a quedar Vitality. No sé con qué te quedas. Uf. Esto es una... Tiene dragón de océano la composición que en 5 para 5 yo creo que hace autoscale. Yo creo que de esto sale ganó el Shulk, sinceramente. Vamos a ver si aguantan el puseo, ¿no? Del Nashor. Claro, esa es la cosa. Porque el alma de dragón es eterno. Dura para siempre. El Nashor lo tienes que aprovechar. Yo creo que con la composición que tienen pueden aguantarlo. Buah, esta partida está interesante. Han hecho un intercambio de dragón de océano por Nashor. Van a ir... Ahora... No, ahora Vitality es lo que tú dices. O sea, tienes que ir all-in. Sí, sí. O sea, vas, te estampas que pase lo que pase. Porque necesitas este Nashor. Necesitas poder pusear. Van a hacer, por lo que veo, 4-1. 4 personas en bolding. Una en medio. Y tienen que... Pues que intentar que, sobre todo, Shulk no les esfuerce un 5-5 muy bueno para ellos y pierdan la partida. Eso es lo que tienen que intentar ahora Vitality. Pushear lo máximo posible y llevarse a poder ser inhibidores. Es lo mínimo que necesitas. Vamos, tienes que llevarte inhibidores 100% de este Nashor. Porque si no ya sigue así, la partida yo creo que se te complica bastante. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. La partida está muy bonita. Ha empezado un poco lenta. Un poco, bueno, pues, digamoslo, ¿no? La más espectacular del mundo, ¿no? Muy tranquila. Pero ahora la verdad que está realmente interesante. Con el Ixir, ¿eh? Ya va con todo. Sí. Esto es ya todo nada. Es que le queda una teamfight a la partida realmente. Todo nada. Si ahora mismo Vitality muere, van a perder el Nashor. Van a perder absolutamente todo. Y la opción de ganar. Quizá lo consiguen con este push. Vamos a verlo. La torreta de inhibidor que va a caer. El equipo del Schalke 04 que se echa hacia atrás. C de metros. Dentro de su propia base el inhibidor que cae. Y cuidado con Gunplan que está puseando la calle superior. Aquí nos lo enfoca un Brockenbleck que está haciendo. Bueno, pues un agujero en la top lane. Se va a quedar la torreta. Veremos qué quiere hacer. Ha va quedado ya Milica. Tiene que ser hacia atrás. Solo Milica, ¿eh? De momento ha va quedado todo el equipo de Vitality. Está saliéndose de esa zona inferior del mapa. De la base de Schalke. Han intercambiado inhibidor a cambio de torreta del top lane. Yo creo que aguantan bastante. ¿Sabes qué pasa? Que en este minuto... Si el Nashor solo sirve para tirar esa torre... Ese inhibidor, perdón. Es que ese inhibidor tampoco es que sea un problema muy grande para Gunplan. Te limpia las soledades de dos barriles. Por eso. Aunque haya Super Min. Insisto. El Nashor se acaba en 50 segundos. El alma de dragón va a permanecer. Sí que es cierto que hay composiciones. No en esta precisamente. Tienen heridas graves. Sí, tienen heridas graves en Renekton. Y... Y en Jace. Y ya está. Está complicado. Está difícil. La partida ahora mismo que está... Muy, muy difícil. Vamos a ver cómo intenta cerrar ahora el equipo de Vitality. Porque ya te digo. Con el Nashor no va a ser. Que no lo quiero agafar, eh, Wall. Pero yo creo que esto es del Schalke. No sé. Yo diría que esto es del Schalke. Porque si... Un 5 para 5 decente. Decente. Yo creo que lo ganan muy fácil. Que no la lie nadie. Típica teamfight normal. Le sacas el velo, por cierto, a... Es 15 en esta situación. El ganchito que no impactaba. La torreta aquí que va a caer. Cuidado porque llega la definitiva. Por parte de Nioh. Se flashea. Yilius con todo. Se va a quedar dormido. Milich a la linterna. No va a ser suficiente. Se acaba muriendo Yilius. Definitiva de Gangplank. Bedagui que también gasta la suya. En este caso encima de la bro. El stun que no va a ser bueno. Se flashea a comba. Bedagui que se va a morir. Mientras abajo a la izquierda estamos viendo la pelea del cocodrilo con el pirata. El pirata que tiene que flashear. El cocodrilo que le persigue. Saca la kill bajo la torreta y sobrevive. Lo remata Nioh. Pero tiene el ángel de la guarda. Intenta salvarse aquí como puede. El equipo del Schalke 04. Pero va a ser prácticamente imposible. Vitality que puede empezar la temporada con victoria. Es 15 activa el cronómetro. Com que quiere más sangre. Esta milicia ha intentado flashear para salvarse la bro. Que intentaba con el ángel salvarly. Parece que lo consigue. Pero a costa de su propia vida. Shutdown que se queda a Neon. Viene exigiendo con el teleport. Va a salvar las torretas de Nix. El Schalke 04. No se ha terminado el partido todavía. No se ha terminado. De hecho va a parar este asedio. Probablemente Neon que va a limpiar toda la oleada. Estamos viendo lo que es capaz de hacer a Felios. Lo que pega a Felios. A Felios y Thresh se han hecho probablemente un 2 para 4. Tranquilamente. Imagínate en una teamfine normal. No sé qué hace que Xilius. Por favor, Xilius. ¿Qué están haciendo con un flashe así adelante? Es que creo que quería pillar a 3. Y al final pilla solo 1. A ver qué hace. Ha flasheado y ha fallado la Cuen. Ha fallado la Cuen en... Bueno, es que Kaisa tiene limpiar también. O sea, tampoco te va a hacer nada. Y aquí está, obviamente, vas a morir. Porque nadie ha hecho commit contigo. De hecho, tampoco tenía las mejores armas para pelear Neon. No tenía el Gravitum. Así que la arma línea no era la mejor en esa situación. Y aquí también muere Avedage. Y posteriormente íbamos a ver la hazaña, la proeza de Neon y Limit defendiendo. Y aquí veíamos como Xigena, si no me equivoco, ha acabado con la vida de Broken Blade. Y Xigena con el Ángel de la Guarda. Y ahora íbamos a ver, pues, un Aphelios que de hecho... Ah, no. Ha sido un 2 contra 5. 2 contra 5, sí. Xigena que no ha participado realmente. Y fíjate lo que hace Neon, eh. 2 contra 5, hace mucho tiempo. Estaban muy low de vida. Pero estamos viendo ya el potencial de Aphelios con Thresh al lado. Por eso digo que una... Claro. Y no les han tirado el inhibidor de tope, súper importante. What? Ni el de medio. Ojo, creo que si Vitality lo juega bien, y en vez de pegarse, tiran objetivos. Esta partida la acaban, eh. Porque pillas el inhibidor de medio, si ignoras Aphelios... Bueno, es que tal vez... O claro, Aphelios va a ir a por ti, no es que lo ignores. Ya. Creo que ese... Claro, pero ¿Aphelios se puede girar 2 contra 5? O sea, si no van a por ti... No puedes ignorar a la muerte. O sea, no te puedes separar de ella. O sea, a Aphelios no se le puede ignorar. Nadie se ha escapado de la historia de la muerte hasta ahora. Salen, nada, en 35 segundos. Tanto el Dragón Anciano como el Baron Nashor. A ver si no vuelve, ¿no? A repartir los objetivos. Yo creo que aquí no. A ver, no, Dragón Anciano. A ver, Dragón Anciano. Esto ya sé que sí. Ya no hay 5 minutos que valgan, Dragón Anciano. A ver, ahora Vitality... Claro, es que con un Dragón Anciano ganas. O sea, con un Dragón Anciano... Bueno, ¿se han perdido Solocus con Dragón Anciano? Solocus, ¿no? Esto es más complicado. La zona la tiene Vitality, ¿eh? Completamente controlada. El stun de Avedag, que no va a ser bueno en esta ocasión. A ver, Milicha, ¿qué quiere hacer? Porque parece que se está alejando de sus compañeros. Quizá Castillar con las bolas. Ahí está. No conecta sobre Avedag. Las lanzas que tampoco las está conectando Skins. Hace el gancho travieso del Limit, que no cazaba. Es y Gendarr, el que está en el arbusto, le han visto perfectamente con el War. Y ojo con Comp, que se está yendo hacia la top lane. No hay inhibidor. Recordemos, en la calle inferior podría, ¿no? Incluso cerrar la partida si se alarga aquí la... ¿Qué están haciendo? La pelea. ¿Qué están haciendo? Porque Ampline está vaqueando. Sí, tiene que ir a parar. Van a hacer base race, ¿eh? Van a hacer base race. Oh my God, ¿qué está pasando aquí, Wolf? Bueno, pues nada, está liada. Ya la tenemos liada. Ilius está incluso por el dragón. Ilius está intentando aquí frenar el dragón. No me lo puedo creer. Son tres fuseando. Van probablemente a ir más rápido. Está vaqueando. Eso sí, el equipo de Vitality. La primera torreta de Nexo que va a caer. La segunda, que también la caza que ha sido buena. Rápidamente, Comp, que lanza la definitiva. ¡Ya explotan! ¡El Schalke 0-4 va a sacar la victoria! ¡Qué raro ha sido este final, Skyn! Les ha dado igual el dragón. Han ido por la calle central. Y han acabado cerrando el mapa. Aquí celebran los jugadores del equipo alemán. Qué increíble. Cómo saltaba Ilius, ¿eh? Ilius se le iba a la valla, ¿no? Let's go. Su. Su. Increíble el final de esta partida. Era una partida estratégicamente muy bonita, la verdad. Se les ha ido de las manos ya. Base Race. No sabía en ninguno de los dos equipos cómo acabar. Me ha gustado mucho, ¿eh? De la jornada. Creo que esta es la partida que más difíciles. Ha sido un partidazo, ¿eh? Que acabamos de vivir, chicos. Eso sí. Hablaremos en profundidad, ¿no? De todo lo que ha pasado, Skyn, a la vuelta de la pausa. Hasta ahora. De todo lo que ha pasado, Skyn, a la vuelta de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, la última pregunta para ti, sobre el juego. La comunidad ha elegido Neon para ser jugador del juego, así que me diga sobre el juego como un ADC y su performance en este juego. Ok, así que cuando yo fui a Schalke, no sabía cómo bien Neon era, porque no había visto muchos juegos de Schalke antes. Pero después de empezar a jugar con él, me di cuenta que este hombre es el real, y tiene el potencial de ser uno de los mejores. Y ha demostrado que este juego es clucho en algunos momentos, y espero que pueda proveerlo aún más. Muy solid, indeed, y una gran performance de ustedes durante todo este mes. Pero, Broken Blade, muchas gracias por la entrevista. Y vamos a tomar un breve break, y vamos a volver a la última de la última de la semana, que es Misfits vs Fnatic. Stay tuned. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!